Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es su amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el edificio Council House. El edificio se encuentra en Perth, Australia. Fue concluido en el año 1963. El tipo de edificio es gubernamental. El estudio de arquitectura Howlett & Bailey Architects. La Council House se ubica junto a Stirling Gardens sobre St. George's Terrace, en Perth. El edificio se construyó para albergar el ayuntamiento de Perth. La firma australiana de arquitectura Howlett & Bailey ganó el concurso internacional que se convocó para elegir su diseño. Aunque tenía que haber estado preparado para los Juegos de la Commonwealth de 1962, solo el interior de las plantas octava y décima se terminó en el plazo previsto. La finalización de estas salas se aceleró para poder recibir a los dignatarios durante los Juegos. El edificio de 11 plantas está construido a partir de una estructura de acero recubierta de hormigón, con un núcleo de servicios que contiene aseos, una escalera principal y cuatro ascensores ubicados en el extremo oriental, y las escaleras de emergencia y los conductos de aire acondicionado ubicados en el extremo occidental. La fachada exterior constituye el primer ejemplo en Australia Occidental de un muro cortina acristalado por completo. Este uso del cristal otorga transparencia a la estructura durante el día y permite que el edificio brille por la noche iluminado desde el interior. Un sistema de aletas en forma de T funciona como parasol y reduce la ganancia térmica ocasionada por las vidrieras. Las aletas se disponen siguiendo un modelo de alternancia. Cada una de ellas está revestida con finas tecelas blancas de mosaico. Las persianas venecianas doradas del interior proporcionan sombra y maximizan el calor reflejado. El mármol y la madera se utilizan con profusión para los acabados interiores, por ejemplo en la cámara consistorial circular de la novena planta. Esta sala, un tambor de cristal de 12 metros, aparece enmarcada por una estructura cruciforme de madera. Los acabados del suelo son de mármol blanco. Las puertas de entrada se ocultan tras una pantalla curva formada por tubos cuadrados de aluminio anodizado, que también actúa como telón de fondo del estrado consistorial. Sus esculturales aletas y su entrada enmarcada por pilotis convierten a la Council House en una estructura moderna y audaz, con un interior fastuoso que se convirtió en un emblema de la renovada confianza de la ciudad de Perth en sí misma, después del éxito de la candidatura para albergar los Juegos de la Commonwealth. Se despide tu amigo Tony Miscatón y te deseo un buen día. Gracias. 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 Gracias.